saludo mi gente bienvenido otra vez a mi canal de nuevo el borde mes rapidito rapidito buenos días buenas tardes o buenas noches que no sé de qué país ciudad barrio pueblo me están viendo así que mi gente un saludo especial a todos mis seguidores en especial al chef javier castro a la cafetería café y en fin a todo el mundo así que sin más preámbulos vamos a la receta que va a estar exquisita espectacular a mi estilo no es de ustedes recuerden que usted puede modificar la receta como ustedes se está en mi versión hay mucho por ahí vamos al proceso de que se trata hoy primero empanadillas de espinacas con carne molida de puerco a mi estilo ya regresamos ya me lave mi mano por 20 segundos que mira aquí están los discos un seguidor me la sugirió me dijo y está empanadilla con esta masa este disco es de espinacas mi gente verdad le voy a enseñar mira ahí lo dice me dijo úsala que te va a servir y como a ti te gusta la cocina y vamos al proceso mira vamos a necesitar aquí tengo una libra y media de carne molida de puerco aquí tengo sazón de color miren sazón de color una cucharada de sofrito y gente mira hecho en la casa para que ustedes vean verdad ahí sal de ajo mis sazón favorito que esas son completos poco orégano pimienta y sal y vamos a la olla que hoy tenemos olla nueva para entrenar seguimos prendemos la estufa vamos a destapar la olla verdad mi gente pues vamos a poner un cuadro vamos a poner un cuadro para que entre medio y alto vamos a quitar la tapa verdad vamos a echar lo primero que vamos a echar es la carne molida la y mi gente miren la voy a acercar para que ustedes vean que ahí la tengo bueno que chille mira está chillando mi gente dicen porque a mí verdad entonces mi gente lo primero que vamos a hacer vamos a echarle los ingredientes sal a gusto verdad pimienta a gusto le echamos sazón de color de su preferencia le echamos el sofrito a la cuchara una cuchara de sofrito mi gente le echamos el orégano a gusto todo es a gusto mira a gusto verdad le echamos sal de ajo a gusto y le echamos mi sazón a gusto y ya regresamos vamos a mañarla para que deje estar chillando y llorando la carne molida verdad también ustedes le pueden echar aceituna si ustedes desean es opcional a mí no me gusta echarle mi gente y ahora si ya regresamos vamos a mañarlo mi gente verdad esto tiene que hacerse bien y es como una libre y media mi gente miren así está quedando y como ustedes ven estoy entrenando ollas nuevas para mejor calidad y así mira como está quedando mi gente exquisito espectacular a mi estilo y un saludo especial a mi hermana Inel Castro allá en Nueva York un saludo especial también a todos mis compañeros allá en Chocpray ellos saben quién son esos seguidores fieles en fin a todo el mundo si creían que estaba perdido pues no ya he regresado con más fuerza así que mi gente Dios me lo bendiga mucho siempre y vamos por más vamos para el éxito así que Javier Castro Chef Javier Castro te reto que haga estas empanadillas o empanada como tú le dices a tu estilo yo hago el mío es de espinaca la masa es bien rica ya yo la he probado así que te lo dejo de tarea si quieres y si no pues te acepto el reto que tú quieras que por ahí tienes más fuerza con más fuerza venimos así que los veo rápido luego la vamos a tapar verdad unos 5 minutitos ya está casi ya pasaron los 5 minutos la gente se pregunta que por qué yo tapo la carne molida verdad o cualquier carne es que me gusta que se concentren más mi gente ahora sí la dejamos apagamos y la dejamos reposar ya regresamos vamos a probarla a ver cómo sabe con su permiso mi gente y está todo exquisito ya no le hace falta nada ahora sí ya regresamos seguimos vamos a hacer una cuanta verdad y y así sucesivamente con precaución verdad la voy a poner ahí estas plantillas o estos discos son exactamente el tamaño del molde también recuerden que usted lo puede usar con el molde con el tenedor como ustedes prefieran yo uso las ambas verdad y vamos a ser generosos está bien cocinada entonces estamos haciendo la primera y así sucesivamente mi gente verdad como ustedes deseen y le presento aquí tengo la primera verdad así que ya regresamos y así quedaron mis empanadillas verdad de espinaca con carne molida de puerco a mi estilo no el de ustedes entonces les recomiendo que si no las van a freír en el momento las guarden en la nevera verdad así ya las tienen listas para cuando vengan la visita vamos a freír dos o tres y ya regresamos entonces ya tengo mi freidora prendida verdad y ya regresamos entonces la ponemos a freír y ya regresamos así están quedando vamos vamos a voltearla mi gente para que no se quemen y ya venimos en breve para probarla y este es el resultado final así que vamos a probarla entonces vamos a probarla con su permiso me da un toque pero no me gusta hablar con la boca llena vamos a ver un poco de café también ya que estamos en celebración o que he vuelto a la vida como uno dice gracias a todos ustedes de la que ha quedado brutal mi gente si no te has suscrito a mi canal suscríbase denle like compartan te invito a que des sus comentarios activen la campanita para que así youtube le envíe las notificaciones y así que mi gente la vida es una hay que disfrutarla los veo en el próximo video mi gente